Este video está patrocinado por los miembros del canal. Yo me quedo con el Kerberos, mi pana, el Kerberos, que es una creadora maldita. Y como yo, hombre de bien, hombre de Cristo, vengo a reventarle la cabeza al hijo de la gran... Eh... Viva que sea todo el rato, eh. Venta, me tomo un maguex. Eh, puto... ¡Ah! ¡Está caliente! Me está pegando, eh. Está dificilísimo ese voz en el concierto. Súper complicado, eh. Es muy difícil de leerlo. Es un enemigo formidable. Tiene mucho HP eso, sí, eh. Tiene muchísimo HP. El que escupa hacia arriba, hey. ¿Cuánto tiene HP ya, güey? Somos que tenía como mil billones, ¿no? Mil billones no es una cantidad buena de HP, eh. Y no me pueden decir que se está curando, eh. Porque era una barbaridad lo que tenía HP, eh. Una barbaridad, eh. Nivel 7-4, eh. No sé qué nivel subir, si voy como tres niveles o algo así. Mejora de vida voy a guardar por si cualquier pex me pega en una chinga de camino de regreso para acá. Complicadísimo el jefe, eh. Dificilísimo. Eh, jefazo, eh. El episodio anterior no le podía ganar porque era muy difícil, eh. Te lo juro. Es que es el camino correcto. Yo creo que Mouk sí, eh, para... Para... Mouk. Neira Ambish era para obligarte a jugar de cierta manera. Te está obligando a que de sí o sí tengas que en esta área primero. Y a levelear un poco antes de pelear con los jefes de arriba. Porque aparte de conseguir equipo bueno. Pues más mejoran tus skills y tus habilidades y tu suerte también. También conseguir objetos que nos puedan ayudar. Pero esta vieca chota está aguantando mucho, eh. Incluso con el kick. Con el por de Cristo Rey está aguantando un chingo, güey. ¿Qué es lo que está aquí? Ahí está. Aguantan muchísimo, eh. Más de lo que esperaría. ¡Eh, puto! Te voy muy rápido. ¡Ah! Ah, es venenoso. Como mi venenosa riata. Hijos de puta, eh. A ver, el culo de Zoe. Demon card. ¿Cuánto subió de nivel, por cierto, por cada enemigo asesinado con este personaje? ¿Qué? Seis. Buena experiencia, eh. Te me vas, te paseas por el... Por el... Por la pierna, eh. Porque te llevas una... ¡Poronga! Te vas una porongota jugosa, grande, vigorosa, peluda, greñuda, asesina, destructora de traseros, eh... Landjord, lo cual le quieras llamar. Pero igual nos reventamos a cachetadas, eh. ¿Cómo debe ser? A cachetadas a todos los enemigos. Porque el poder de Cristo está con nosotros. ¡Eh! En la Biblia dice que tú no te puedes monar. Ah, cierto, chicos. Ya, ya. Estoy exagerando mucho. Ya. Estoy en el... Me faltan 24, estoy en el nivel. Uy, qué delicia. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ah, bien perrona. A ver, picha, el switch ahí arriba. Un switch. ¿Por qué no lo presiono y lo ve? A ver, presiónalo. Puto que no lo presione. Ah, ¿verdad, viste? De volada en chino. No, mames, ¿cómo que puto? De volada. Pero si es la ronda de Cristo Rey, ¿por qué tú eres un personaje maldito? Van a preguntar. Pues es que este men ya se... Él... Él es cierto. Este demonio era un... Un obispo que... Pues sí, la verdad, se pasó de lanza. Le gustaba jugar a... Le gustaba meter el pipí en las... En los... En alguien que lo debería. Pero ya se reformó. Y yo le doy el perdón total porque, pues... Soy... Soy el Vaticano y, la verdad, pues... Viva Cristo Rey. Porque me da un montón de experiencia. No era cierto porque... Es... Es que ya se... Él... Él dijo... Perdóname todo mal. Y ya. Perdonado. Confirmado, ¿eh? Fuente, la de los deseos. Pero confirmadito, ¿eh? Confirmadísimo. Si no me crees... Que te mueras en la noche. Imagínate, que te mueras tú en la noche. No, no yo. Él. Ay, qué rico. Estoy muerto. Qué rico, ¿eh? Qué buen daño, ¿eh? Good... Good fucking damage. Igual que me van a meter una... ¿Dónde me metan a mí una? Un... Un besito. Con que me den un besito. ¡Ya! Voy a escupir sangre hasta por el CC disco. Voy a grabar. Llegando por acá voy a pegarle un save. Save y por si pasa algo. Prefiero tener cero defensa a que me estén reventando el orto. Prefiero tener cero defensa a que me revienten el orto. Me van a matarte un par de golpes. Pero si lo aliamos, vamos fuertes. Así que, pues, no pasa nada. Estamos en nivel 76. Tenemos 1533 de HP. Tendrá el escalado máximo de HP de Alokar, que es 5. Bueno, estamos jugando en el modo... Tendría 2 mil... 9 mil... No, 4923 de HP por el máximo. Deberían en este modo. Pero ya veremos. Perfectísimo. Yo creo que de un golpe me parten en 4, ¿eh? De un golpe me van a romper el CC disco. Esta es la parte donde me hago la no-hit, ¿verdad? Sí, esta es la parte donde juego como no-hitter. Como no-hitter. Con un fucking master. A ver. Combat knife. Uy, mejor, mira. Me los voy a picar a todos los hijos de su madre. Van a aprender lo que es un hombre. No tengo la habilidad ahorita del murciélago. Que es triste porque siempre que vengo a Barca ya la tengo. Pero bueno, es lo que hay. El juego me pillé que vaya haciendo esto. El catacumberos. El catacumbas, llegamos. La bloodstone. La bloodstone nos podría acarrear, ¿eh? Restar ahora HP por daño de gato. ¿O qué? O sea que me pueden dar gata y la aguanto. Tengo 190 ya de corazones, ¿eh? 190 corazones que nos da a acarrear. Lo malo es que el señor de allá abajo, el legionelas, nos puede poner de a perro, ¿eh? En cualquier momento nos parten cuatro. Soy el piquetes ahorita, ¿eh? Ah, van a matar a los piquetes. Qué rico. Cúrame. Chiladísima madre que atrieto. A ver, aquí va a ser el problema. Estos men no se mueven muy lentos, ¿eh? Se mueven súper rápido. Son súper rápidos. Estoy stuneado. Estoy stuneado. Estoy stuneado. Estoy stuneado. Estoy stuneado. Estoy stuneado. Estamos subiendo a nivel, ¿en serio? Estoy matando a estos perros que son súper complicados. No puede ser, ¿en serio? Me meten en maldición hasta por cagar vidrio, ¿eh? Es molesto que me metan en maldición por todo. Tómate tu tiempo, hombre. No hay pedo a la vez. Bueno, más bien, ¿eh? Así me gusta. ¡No! ¡No! Así me gusta. Así quédate, ¿eh? Nada más. A ver si me pinga, ¿eh? No te muevas, ¿eh? No me gusta que se muevan, ¿eh? Me gusta que se queden así quietecitos. Hijo de puta. Es que todo mete maldición. Todo. Es que el puto juego es... Soy el maldiciones, ¿eh? No puedo hacer nada más. Oye, pero el juego... No me importa. Soy maldición. Soy una maldición. No, pero maldición. Yo tengo maldición. Todo el rato. Soy cáncer. Soy cáncer. Soy cáncer automático. ¿Me tocas? Soy cáncer. ¿Te tocó la bola de fuego? Cáncer también. Cáncer por todos lados. El perrón ahí, ¿verdad? Te sentías la gran pija. Pero no puedes con este, ¿verdad? Maldita su moto. Me emoté un segundo, chicos. Que estaba pasando una moto y hacía mucho escándalo. Y esto es lo que pienso de las motos escandalosas. Que nomás quieren pija en la madrugada, ¿eh? Bueno, no es madrugada. Ya es de mañana. Pues ya es temprano. Pero... Nomás buscan pija, ¿eh? No es broma, ¿eh? Pues andan buscando una jariosa... Un jarioso hombre que les fuera a meter el repepino por el culo, ¿eh? Que les diga... ¡Ay, papi! Hoy te doy. Hoy te doy jugosa por hongo. Ojalá... Quiero que me bajen de la moto y me violen. Es lo que está haciendo. Desde la madrugada está. ¡Kin! Joder. Petrificación tiene el hijo de la gran puta. Que sean veneno. Que sean veneno. Que sean todos. Sean veneno aquí. Que pereza de boss va a ser así. Todo mete maldición. Curse, sida, cáncer, eh... Covid... Lo que quieras. Y tira ahora las... Estoy muerto. ¿Qué hay de comer? ¿Qué puedo hacer allí? Descúbrelo mañana en... Me vale B. Joder. No sé qué hacer allí, ¿eh? Ni puta idea. Ahí nomás recibí poronga, ¿eh? Hasta el final, ¿eh? Poronga, por... Por debajo, por arriba, por atrás, por todos lados. Poronga. Soy poronga boy. Nivel 78, ¿eh? Y no soy digno de pelear contra esta basura de enemigo. Qué difícil es la vida. A ver. Tirar a Holy Road y creer en Dios. Acá no te esperas esta putada, ¿eh? Hijo de puta. A ver si te gusta esta. ¡Cristo! Ay, Dios. Ay, no me lo puedo poner. Yo me voy a poner el anillo de bardo otra vez, ¿eh? Esa es súper random también ese ataque, ¿eh? Depende tanto de la suerte aquí que... No sé. Es que no me gusta a mí, por ejemplo. Los juegos que dependen de la suerte no me gustan, ¿eh? Porque es tan poco lógico. Pero me parece ni siquiera una... Una de ventaja o de ventaja de ningún tipo. He muerto. Es que es eso, pues. Depende tan... Pero tantísimo de la suerte que te quita las granas, ¿eh? Y la cantidad de HP que tiene también es brutal, ¿eh? O sea, va a ser un coñazo matarlo. Ya estoy viendo que voy a buscar otra área para irme. Porque va a ser un coñazo matar al Grafalón. Tiene demasiado HP. Quito muy poco. Tiene... Es que no me gustan los juegos que dependen mucho de la suerte. El RNG en ciertas áreas no me gusta. Me gusta depender del RNG cuando está correctamente. Aquí es como que... A lo que sea. Dependiendo... Es que a lo que sea. Lo que te toque. Si me tocaron un... Un... Una legión de veneno... Y no me va a dejar salir. Y no me va a dejar salir. Y no me va a dejar salir. Y no me va a putas dejar salir. Es lo que más me calienta. Y no me va a dejar putas salir. Porque también tiene la velocidad incrementada. Tienen todo incrementado. Velocidad, rango, distancia, todo eso. Es que no es difícil. Es... Lo repito. Voy a contar artificial solamente para hacerlo. Es que es muy difícil. Porque te aparecen 500 enemigos por todos lados. Y es súper rápido. Y una pinga, eh. Una por... Es de raya ahora. Y mira eso. Yo creo que es aquí lo que quieren que te quedes. Pero bueno. Y solamente esto. Es aquí. Solamente esto. Es que el problema es que no tengo resistencia a la maldición. Estoy muerto. Es que... Es que no te puedes mover. En serio. El problema de incrementarle HP de manera random. Incluso a los enemigos que se mueren de un golpe. Incrementarlo pasa esto. Que literalmente no se mueren los hijos de puta. Y estás golpeando un puto... Una puta esponja. ¿De qué me sirve que el enemigo sea esto? Si es una puta esponja. Si le están poniendo muchísima mierda. O sea, no lo hagan esponja por el amor de Dios. Es que en serio. No suma, eh. Por más que quieras, no suma. Es solamente mierda lo loco. Mierda lo vas a colocar. Es que voy a colocar esto porque es complicado. No es complicado. Solamente meter mierda. En totalidad. No es difícil. Lo repito. Es solamente un enemigo que le ponen demasiadas cosas. Como que parezca complicado. No lo es. Es que no me puedo ni siquiera poner el anillo de barda. O sea, con el anillo de barda todavía me equilibrara más o menos a donde quisiera ir. Pero ni una ni otra. Es, te comes un ñordazo. Por ejemplo, resist to thunder podría ser con el escudo este de la... ¿Dónde está? Voy a ponérmelo porque no lo encuentro. Resist to thunder sería con iron shield. Que me gustaría que al mínimo tuvieran los efectos de estado dependiendo de la resistencia física que tenga el elemento este. Pero, si nada más está así, como que... ¿Para qué? ¿Para qué te vas a complicar? ¿Me podría tocar uno de veneno? Súper suerte. Súper suerte podría tener, pero no va a pasar. Porque el modo está hecho para que te toque pene. Que ahora es de fuego, de repente. Mal alcanzo, eh. Al menos no me petrifican, eh. Pero ya me van a matar. Porque es que el combat knife, por más rápido que sea, es muy lento en algunas cosas. Demasiado lento. Podría ponerme resistencia a todo, pero... Es que son tan pocas unidades lo que manejan, que no lo sientes. Mira eso, ¿ves? ¿De dónde te lloven los enemigos? No sé. Te aviento chorrocientos de enemigos que no los ves porque los colores no se ven ni mierda. Porque no se ven los colores. No se ven ni cojones la mierda de los colores, eh. No se ve. Es que no estoy viendo contra qué estoy combatiendo porque no aparece nada. O sea, es invisible por los colores que manejan. Yo, por ejemplo, quitaría lo de los colores perfectamente, eh. Directamente los quitaría. Lo del recolor de este está bien, pero... Si te dificulta ver qué enemigo vas a golpear, como que... ¿Para qué? Si ese enemigo es invisible, ¿para qué lo ponen? Porque no sé qué me está golpeando. Me está golpeando algo que no veo. Si me golpean algo que digo... Ah, usted está ahí. Me acaba de golpear por su... Su movilidad y todo eso. Lo único que sabe es que te golpea algo que está allí, pero no se ve. Y el poder de Cristo no me está ayudando ahorita, eh. Cristo Rey se acaba de ir. Parece que hemos perdido el poder de Cristo Rey. ¿Dónde está la porquería esta del... En serio. Buscar armas en esta mierda es un cáncer. Por más que el Combat Night quite, pero... Es todo algo que sea rápido y que tenga arcos amplios. Bueno, arcos amplios, sino que sea rápido. Porque también tenga un rango un poquito más equiparable a poder golpearlo. Que allí podríamos spamear perfectamente la Cruz Bendita de todo el rato. Es que voy apareciendo y es que no se ve. Ahí acaba de aparecer un enemigo que no. Es que mira eso. Mira, es que... Me voy a dejar loco, en serio. Me deja loquísimo. Es que no se mueren de un golpe. No se mueren de un golpe, en serio, chicos. Es que no se mueren de un golpe. Lo que me calienta es que no se mueren de un golpe. Lo que me calienta es que no se mueren de un golpe. Se mueren de dos. Y no se ven. Es difícil combatir contra algo que no ves. Y te meten en maldición cada rato y todo eso. Aquí arriba todavía sería equiparable combatir con él. Pero es que también no deja de spamear. Ven, no me deja de spamear eso. ¿Qué puedo hacer ahí? Nada. Quedarme como imbécil recibiendo poronga. Porque te va a falta romperle la guardia y esperar, ¿eh? O sea, yo es que cambiaría tantas cosas del modo Infernal por temas de diseño. Es que hay cosas que por temas de diseño no puedes acelerarlos más de lo que puede el personaje moverse. Es como la clásica. Personajes tipo Dark Souls con jefes de Bloodborne. No tiene sentido a la velocidad. Podría ir hacia donde está la... Bueno, podemos ir a la Clack Tower también. A ver si podemos hacer algo. Matar al hombre lobo y a su novio. Que creo que sería más asequible en el momento. Es que es eso. Es que se mueven tan ridículamente estúpido para esta área. En serio. Tanta... Es que hay muchas cosas para cambiar. En serio. Son cosas que se tienen que revisar. Porque estas cosas se tienen que revisar. Ahora es resistente al trueno. Me pongo aquí y es la misma. Cuánto HP tendrá también, eh. No entiendo los escudos, en serio, eh. Dicen que tienen habilidades especiales. Pero no he visto ninguna habilidad de los escudos. Ninguno. Estoy maldito ya. No me puedo mover. ¿Qué hago? Me quedo quieto nada más recibiendo poronga. Es lo único que estoy viendo. No dejan de llover cadáveres por todos lados. Desde arriba podría golpearlo. Pero no llueven cadáveres. Estoy viendo que desde acá no llueven tantos. Pero sí llueven. O sea, por la ocasión... Me van a llevar algunos. Por localización van a llevar algunos de estos hijos de la gran concha. A ver, ¿qué hago? Estoy pensando. ¿Me podría meter en Strong Potion para agarrar fuerzas? Pero me van a matar. Es que es la misma. Bueno, ya sí van a matar porque me mandan como los hombres. Con pija en el ano y con fuerza en tu corazón. Es que viene la cantidad de zombies que hay aquí. Es un muro, en pocas palabras, eh. La legión es un muro. ¡Ay, Dios mío! Es que quiten... Es que quiten las esponjas. O sea, si los enemigos no fueran esponjas de daño todavía. Y el combate no lo hace más épico ni extra. O sea, es demasiada mierda en pantalla por un enemigo que tiene demasiado HP. O sea, no tiene equilibrio en ciertas cosas. O sea, algunas cosas están equilibradas, van bien. Y luego, de repente, un escalado estupidísimo de HP. Y cosas que ni siquiera son manejables. Pero bueno, chicos. Lo dejando, pues, por aquí ya. Si te gustó el video de apoyarme con un rico y su lento like. Suscríbete a mi canal, si no te has escrito. Dale click a la campana para que te lleguen notificaciones cuando te hagan directo. Sígueme en redes sociales, en Facebook, en Twitter. En la descripción están en los links directos. Y nada más les hablo en peor. Que tengan un exento día en otro siguiente video. Muchas gracias a los amigos de canal. Que son los siguientes. Nos vemos mañana, chicos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!